Las condiciones en las que se encuentra el hogar de paso de la Fundación Reserva Mural en San Gil representa peligro para los jóvenes que ingresan debido al deterioro de la estructura, principalmente en el techo. La situación empeoró con el invierno que se vive en la región. En este centro transitorio se reciben jóvenes del programa de protección a cargo del bienestar familiar y de responsabilidad penal. Cuando hemos tenido muchachos en protección que son prácticamente a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, estos muchachos pues ustedes saben que tienen unas condiciones especiales. Me han afectado los techos del centro transitorio, pasando yo informe tanto a la doctora Yolanda Oviedo como a la misma directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de zona San Gil sobre que me ayuden a conseguir recursos para arreglar los techos porque la verdad uno les colabora y les da el servicio para poder atender a estos jóvenes, pero se necesita la responsabilidad también del institucional. He pedido que los techos no solo se arreglen sino también que se pongan unas mallas para que pueda verdaderamente sostener a estos muchachos. El hogar cuenta con cuatro habitaciones y se ubican cuatro jóvenes por cada una. No obstante, debido a las lluvias, solo pueden usarse dos habitaciones porque los agujeros en el techo permiten la filtración del agua. Cuando hay inundación del lugar, los jóvenes ayudan a evacuarla. El guía terapeuta Gabriel Sánchez manifiesta haber pasado informes a la actual administración para la consecución de recursos que permitan mejorar el lugar. Sánchez comenta que hay un proyecto que fue presentado a planeación municipal para poner rejas y mallas, arreglar los techos y adecuar vigas de soporte a las partes más deterioradas del techo. Vinieron unas personas que solicitaron de planeación municipal para que vinieran a mirar los techos sin tener en cuenta que estos techos no están bien estructurados, tienen muchas debilidades. Las personas que lo hizo tal vez no tenían conocimiento de ello y estos techos están mal, mal, están atravesados y son muy inestables. Actualmente se está a la espera de una pronta respuesta que permita la ejecución de este proyecto.